El Fintech hace referencia a todo lo que son servicios financieros, pero con un componente tecnológico innovador elevado. Es decir, si yo hago una transferencia bancaria convencional, eso no estaría dentro del Fintech, pero si yo saco el móvil, cojo una aplicación y ahora te transfiero a ti 10 euros en el momento, ahí estaría haciendo uso de alguna nueva tecnología que introduce un elemento innovador y que le da ese componente de Fintech. Ahí detrás puede haber un financiador o puede haber simplemente una aplicación de pagos. Pero todo lo que son servicios financieros de una forma innovadora, tecnológica, que aporta beneficios y comodidades adicionales para el usuario, estaría dentro del campo de Fintech, que es un campo bastante amplio. Fintech, la aplicación de Fintech y el emprendimiento lo que te abre son nuevas posibilidades de financiación a las empresas y a los emprendedores, igual que a los particulares. Por ejemplo, buscar financiación para tu proyecto empresarial en una plataforma de crowdlending en lugar de irte a un banco. Y luego, por otro lado, en sí mismo es un campo muy interesante para el emprendimiento porque se están moviendo muchas cosas. Es un campo que está creciendo a tasas de dos dígitos anuales, con lo cual hay muchas oportunidades para desarrollar nuevos proyectos también. Una vez que el crowdlending se va consolidando, si lo quieres considerar como una alternativa de financiación, pues lo siguiente sería, de alguna forma, separar el trigo de la paja. Es decir, de todas las plataformas que pueda haber, de todo el ruido, identificar aquellos proveedores que son solventes y que tienen más masa crítica. Sobre todo porque puede haber operadores que existan, que sean serios, pero que todavía a lo mejor no tienen una base de inversores potente detrás. Con lo cual, aunque tu proyecto sea muy atractivo, es improbable que consigas la financiación. Entonces, identificar quiénes son los líderes, quiénes son potentes y a partir de ahí considerarlo como una opción más de financiación, igual que conseguirías la bancaria o la de capital riesgo, etc. Es que, bueno, yo creo que hay siempre tantos conceptos. El Bitcoin es una moneda electrónica, es una divisa electrónica. Por lo tanto, es como si hablamos de dólares o de yenes, lo único que es electrónica, no está asociada en ningún país específico y es internacional. En cuanto al precio y la oscilación, una cosa es el Bitcoin como medio de pago, si va a sobrevivir o no, y otra cosa es la cotización del Bitcoin. La cotización del Bitcoin oscilará, pero igual que oscila la cotización del dólar o del euro o del yen, que no es la misma hoy que la de hace dos meses y tampoco será la misma dentro de cuatro meses. ¿Cuál va a ser? No se sabe, eso ya es otro tipo de análisis y dependerá de la oferta y la demanda de esa moneda. La otra pregunta es, ¿el Bitcoin como medio de pago va a sobrevivir o va a consolidarse? El Bitcoin, lo que diferencia al Bitcoin del resto de las divisas convencionales es que está fuera del entorno, digamos, regulatorio y de los bancos centrales. Ese es el encanto que tienen y a la vez es también el gran interrogante, ¿no? Porque, por un lado, tiene unas ventajas con respecto a esos sistemas y, por otro lado, también puede presentar algunas cuestiones de seguridad. Entonces, veremos si a futuro se consolida y crece y imagino que, de alguna forma, para los gobiernos y para los reguladores no es un sistema ideal porque no lo controlan y querrán controlarlo de alguna manera. Y eso puede ser lo que, por un lado, le dé más seguridad y lo convierta en un medio más generalizado, pero también es lo que puede acabar matando el encanto del Bitcoin, que es que está un poco fuera de todo este sistema. Yo lo que veo es que está creciendo el uso del Bitcoin y que hay cada vez más empresas y particulares que aceptan, utilizan el Bitcoin como medio de pago. Entonces, en ese sentido, lo veo al alto. Además, creo que es difícil pararlo. Lo que puede ocurrir ahí es que algún problema, algún escándalo o alguna cosa y que, de alguna forma, ese efecto reputacional acabara como consecuencia eso cayendo en desuso. Pero, en principio, y en un horizonte relativamente cercano, creo que está para quedarse. El Apocalipsis Gracias.